Haz de mi vida un altar de adoración Y encamíname solo en tu amor Si algo incorrecto hay dentro de mí Purifícame y hazme un nuevo ser Oh Lord Quiero entregarte a ti todo lo que soy Y sumergirme en tu gloria quiero Oír el palpitar de tu corazón Sentir el fuego de tu amor En mi interior No quiero que me visites Yo quiero que tú habites siempre conmigo No quiero oro ni plata Quiero estar en la chequina de tu presencia De tu presencia Haz de mi vida un altar de adoración Y encamíname solo en tu amor Y si algo incorrecto hay dentro de mí Purifícame y hazme un nuevo ser Quiero entregarte a ti todo lo que soy Y sumergirme en tu gloria quiero Oír el palpitar de tu corazón Sentir el fuego de tu amor En mi interior No quiero que me visites Yo quiero que tú habites siempre conmigo No quiero oro ni plata Quiero estar en la chequina de tu presencia De tu presencia No quiero nada a cambio de tu amor Señor A tu lado no existe dolor El mundo pasará Mas tu palabra eterna es Fuiste eres y será Yo quiero que tú habites siempre conmigo No quiero nada a cambio de tu amor No quiero oro ni plata Quiero estar en la chequina de tu presencia De tu presencia Habita en mí No quiero oro ni plata F organsión